salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy les hablaremos acerca de uno de los consejos para mantener una buena relación sana con su pareja lo primero es la importancia de aprender a comunicarte con tu pareja aunque estamos conscientes que algunas personas confunden comunicarse con hablar demasiado pero no se trata de la cantidad de hablar sino la calidad de hablar una buena comunicación requiere de que ambos se esfuercen por manifestarse sus sentimientos y pensamientos de forma adecuada por escuchar con interés del uno al otro ya que una pareja sana es aquella que además que consigue hablar mantiene una buena amistad por eso es la importancia de tener una buena comunicación en pareja por eso creemos que la salud tiene mucha relación con nuestra relación en pareja porque si su pareja se enferma también su pareja su pareja su pareja sufrirá por todo lo que usted sufre por eso es importante y creemos que la buena comunicación también es parte fundamental de su estado emocional y la salud de todas las parejas que dios me los bendiga no les digo adiós sino un hasta pronto ¿no? ¿no? la salud de todas las parejas es que la salud Gracias por ver el video.